¡Vamos a comenzar, va a iniciar la cuarta y última etapa de la Vuelta Figuista a la provincia de Castellón! Y precisamente en el grado de Castellón se inicia, donde ya el ambiente colorido es el que ustedes van a ver a continuación. Pero antes queremos hablar con Chimo Torres, porque la verdad es que supongo que para el grado es importante que un año más la Vuelta tenga ese inicio de etapa en una nueva edición de una Vuelta Figuista que está siendo un verdadero éxito, Chimo. La verdad es que sí, siempre es una verdadera satisfacción tener sobre todo la salida de la última etapa en el grado y con el día que hace. La verdad es que habéis tenido todos los que seguís la Vuelta a la provincia un tiempo formidable y para rematar tenemos hoy un día espléndido aquí en el grado. Y espero que a la llegada hasta su final se siga como ahora. En el grado siempre está con la bicicleta, la verdad es que es un deporte al cual aquí hay mucho aficionado. Y siempre, ya veréis, dentro de un rato esto se va a llenar de gente para ver esta salida. Y que gane el mejor, porque no sé cómo va ahora la clasificación. Pero la verdad es que espero que tengan suerte y que tengan una subida formidable. Está muy apretada la clasificación, todavía no hay ningún líder indiscutible. Hay dos corredores que van empatados en el liderato, pero lo importante es que hoy se domina una montaña, una etapa de mar-montaña. Salimos desde el mar en el puerto de Castellón. Llegamos a Vistabella, pero más alto, en una etapa durísima, con puertos de primera categoría. Incluso corredores profesionales, cuando vienen a Castellón y hacen una etapa como esta, pues les da miedo. Es decir, nos vamos de una tranquilidad, como es el Grau, todo llano, hasta Vistabella y arriba. Es la clásica etapa, mar-montaña, y eso también es importante, ¿no? Que Castellón, aunque se llama de la Plana, tiene mucha montaña. Sí, pues la verdad es que sí, es una edad. Quiero recordar que es la segunda provincia de España que tiene más montaña, ¿no? La verdad es que va a ser dura, pero aquí hay gente joven, gente fuerte, con ganas de luchar y de dar ese salto al profesional. Y yo sé que van a subir todos con ganas y van a llegar. No sé, Alance, me viene por la cabeza, ¿alguna contrarreloj aquí en algún circuito del Grau para alguna nueva edición o eso no es viable en este momento? Pues es muy complicado, porque un contrarreloj en el Grau, pues tendríamos que ubicarla en alguna zona, cortando calles. Como tú sabes, aquí en fiestas, aquí a veces sí que se ha hecho, en lo que es el Paseo de Buena Vista, calle Canalejas, pues se ha hecho un circuito que podría servir, ¿no? Pero la verdad es que es complicado. Pero, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no en un futuro, pues, ver la posibilidad de que en esta calle y en la calle de detrás, e incluso haciendo una ampliación, lo que es Ferrande y Salvador, se pudiera hacer una contrarreloj? Y sería interesante, sería interesante porque la gente, pues, ya está más ubicada en su sitio. Hablamos del público que le gusta tanto la bicicleta y ya no tiene que desplazarse simplemente como estuvimos el otro día, ¿no? Que pasan y te disfrutas, disfrutas de ver esos corredores como pasan y aplaudes y animas. Pero si estás en la contrarreloj ya puedes estar quieto viendo ese trabajo que estás realizando y es bonito, muy bonito. Muy bien, Chimo Torres, no te molestamos más y la verdad es que nos vamos rápidamente ya porque el ambiente, como puedes ver, a medida que avanzan las manecillas del reloj, pues, empieza a ser ya importante y seguro que dentro de unos instantes, pues, el Grau va a responder y muchos van a venir aquí a despedir a esta serpiente multicolor que hoy inicia la etapa más dura, durísima, donde dentro de unos instantes, pues, comenzará ya a rodar por las calles del Grau de Castión la cuarta y última etapa de la Vuelta Activista. Gracias, Joaquín Torres. Gracias a vosotros y a la lucha. Bueno, Marta Gallén, concejal de deportes, amante del deporte y también entusiasta del ciclismo porque, obviamente, no solo va a estar en este inicio de etapa en su tierra, sino que también va a ir hacia Vistabella. ¿No te vas a marear? No, yo nunca me mareo, espero que no, pero, como bien dices, pues, el ciclismo es un deporte que también me gusta muchísimo porque es con mucho espíritu de sacrificio, sé lo que cuesta llegar también ahí y cualquier etapa, todas son duras y la verdad quiero disfrutar de lo que es el ciclismo puro y duro. Vivirlas de dentro porque lo vas a vivir y lo vas a ver la dureza de este deporte y, sobre todo, hoy en la etapa no reina, pero sí durísima porque hay dos puertos precisamente ya cuando llegamos a Vistabella y aquí el que no está bien preparado no llega, no es como en otros deportes, aquí hay que estar muy bien preparado. Efectivamente, como tú dices, es una etapa dura, todos conocemos el recorrido porque todos los que somos de aquí sabemos los duros que son estos dos puertos, pero todos estos chavales están preparados, para eso entrenan diariamente muchas horas y se dedican a ello. Espero que salga todo bien, que disfruten todos ellos incluso, que no pase nada y que salga todo muy bien. Quizá la Vuelta Ciclista a la provincia sea un acontecimiento diferente a otros porque parece que se vea más intensamente, ¿no? Cuatro etapas, no sé si será cuestión tuya o será de la organización, pero hablaba anteriormente yo con Chimo Torres una contrarroja aquí en el puerto de Castellón, a lo mejor sería también algo bonito, ¿no? Efectivamente, yo considero que esta Vuelta Ciclista a la provincia es una Vuelta Ciclista importante, es una Vuelta Consolidada, sus 22 ediciones así lo confirman y no estaría nada mal y sí que bien puede ser, hablando con la organización y que impulsaran para el año que viene que aquí en el Grau se hiciera una contrarreloj porque también es una contrarreloj, es algo emocionante y aquí podría resultar muy bonita. Muy bien, pues vamos a seguir cerca las evoluciones y vamos a seguir también. Se pasa el testigo, se cortó y obviamente... Saludos, estamos en el inicio de lo que va a ser la cuarta y definitiva etapa, la Vuelta Ciclista a la provincia de Castellón, 135 kilómetros, cuando se va a partir ya se ha cortado ya la cinta donde ha estado, como no, la concejable de Portes Marca Gallén, dándole la salida a lo que va a ser la etapa definitiva. Las calles del puerto de Castellón y el Grau son el inicio de esta cuarta etapa, Castellón-Vicadella, Mar-Montaña y vamos a ver si podemos llevarles hasta todos ustedes lo que va a ser el punto culminante de esta nueva edición de la Vuelta Ciclista. Con Miguel Ángel Barreda en la cámara y realización, José María Amorós en los comentarios técnicos, les saluda José Manuel García Roda para darles ya la bienvenida, como digo, en un día soleado, un día donde los corredores a la Vuelta Ciclista a la provincia de Castellón van a intentar llegar sans y salvo. Ayer, tercera etapa, el vencedor fue Alessandro Largo del Grefusa y hoy todos pendientes, como no, tanto de Antonio López como de Raúl García, que son en principio, por aquello de ir arriba, los líderes en la clasificación. Vamos a intentar narrar y comentarles a través de la pequeña pantalla de televisión de Castellón. De momento, la salida todavía es neutralizada. ¡Suscríbete al canal! A partir de estos instantes, ya la carrera está centralizada y la neutralización ha finalizado. Empieza la hora de la verdad, empieza el momento oportuno para comenzar el inicio a una decisiva etapa porque, repito, arriba en la clasificación general no hay nada claro, no hay nada definitivo porque están como líderes empatados en estos momentos Alpeño López, del Multiaturística, y Raúl García, del FC Barcelona. Vamos a observar de cerca a los dorsales 81, a Antonio López, al 112, Raúl García, ¿cómo no? A Juan Carlos Cariñena, también del FC Barcelona, excelente porque es un corredor que se ha dado... En estos días siempre ha dado muestras de estar arriba, tampoco hay que echar de menos a Paco Torrella, el ganador del año pasado pero lo importante es que cada uno de los corredores que andan arriba están motivados y nos comentaban antes del inicio de la carrera, algunos de ellos, que iban a romper, que iban a por todas y que la batalla se iba a formar mucho antes del inicio de los puertos y vamos a ver si es así. De momento estamos rodando Camilo de Benicassi. Bueno, buenos días José Manuel, la verdad es que vamos a tener, además de un espléndido día un espléndido día de ciclismo porque tenemos puertos para dar y vender, como se dice y como vemos desde el principio, los corredores ya con muchas ganas con muchas ganas, no solo para disputar los sprints intermedios, sino para romper la carrera porque la carrera está muy abierta, con ese grupito que tú bien has comentado de 10 corredores que todavía optan a la clasificación general con muchos intereses y seguimos viendo la igualdad de esos equipos seguimos viendo que la participación de este año ha sido muy importante y los directores se lo han tomado en serio y han traído corredores para disputar esta gran vuelta. Van a ser muchos los aficionados que se den cita a pie de calle cuando pasemos por las diferentes poblaciones de la provincia de Castellón. En principio, de momento no hay ninguna novedad, han partido todos los favoritos y vamos a hacer un marcaje estrecho a los grandes favoritos pero eso será cuando la carrera se empine, cuando ya encontremos la montaña porque de momento, como se denomina a esta etapa, mar-montaña de momento todavía estamos a la altura del mar. La policía de Castellón porque en el esquino especial de Benicassim todavía tenemos la duda pero parece ser que el local número 2, Pedro Milán, del Caja Castilla entró en primera posición, seguido de Francisco Pastor. Del FC Barcelona, a la entrada de San Juan de Moro hay tres corredores que han querido sacar unos metros de diferencia respecto al grupo del pelotón quieren buscar ese sprint, esa meta volante la localidad castellonense San Juan de Moro que también ha querido estar con el ciclismo ahí están los asesinados la gente de San Juan de Moro viendo la carrera Gabriel Hernández ha sido el hombre del pelotón Gabriel Hernández es el hombre que ha hecho que la carrera empiece ya a acelerarse el primero en llegar, el hombre del pelotón estamos en la meta volante de la varona, vamos a ver hay un destacado, es el que se la jodica el dorsal número 2 se trata precisamente de Pedro Milán, de Caja Castilla-La Mancha el resto del pelotón compacto y vamos a ver porque los retirados son Julio Cano del Kelme también se ha retirado Niedbel del equipo del Borsellar y los ciclistas del equipo Maxix y poco a poco los ciclistas van encontrando cada uno su camino ha habido momentos donde lo han intentado Carrión, Hernández y Pastor antes de la vía el Hernández del Kelme se habían puesto también la meta volante de Moro pero de momento no hay nada digno de destacar marcajes estrechos, marcajes al hombre Antonio López, Raúl García son los hombres más mirados por el resto del pelotón ¡Gracias! 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 Ahí está la serpiente multicolor ese colorido que le da calor de los colores de la vestimenta de los diferentes equipos todos agrupados todos pensando, meditando lo que está por llegar porque no en vano tienen todavía mucha tela que cortar ahí está el líder ese torsal número 81 el auténtico líder hasta el momento de la edición más importante de cuantas se han llevado a cabo hasta el momento digo más importante porque es la última y la más reciente lo cierto es que todos estamos viviendo un día donde buscamos siempre la mejor instantánea y de momento algunos lo han intentado pero han desistido están en la espera de que llegue mejor momento bueno pues estamos viendo un control absoluto por parte del equipo del líder hemos visto en este adelantamiento como están trabajando muy ordenadamente un control también por los pasos intermedios de metas volantes y sprints especiales los equipos que están al copo de estas clasificaciones pues también están interesados en que no haya escapadas y de momento pues tranquilidad total porque la carrera va de momento rápida pero tranquila y controlada por el equipo del líder pues ahí están los ciclistas buscando ya un nuevo recorrido una nueva población y pronto empezará ya una de las subidas más serias de la etapa el Coyt de la Basa aunque sea de segunda categoría es importante porque aquí puede empezar ya la ruptura aquí puede empezar ya la batalla aquí puede empezar la hora de la verdad empieza la hora de la verdad empieza a empinarse la carretera estamos ya precisamente prestos y dispuestos a llegar al Coyt de la Basa segunda categoría con dos escapados ahí está el corredor del FC Barcelona el número 116 Luis Cano que está siendo marcado de cerca por un ciclista del Kelme vamos a ubicarnos y vamos a ver si vemos el dorsal del ciclista del Kelme que busca también esa escapada ahí están rompiendo se marchan hacia arriba el dorsal número 153 precisamente se trata de Julio Cano Julio Cano está también respondiendo y Luis Cano los dos llevan unos metros de distancia detrás intenta también buscar hacer de enlace ahí está la salida se marchan hacia arriba Luis Cano acompañado también como no el corredor del Barcelona por el corredor del FC Barcelona el primero hay que no lo contar Excelen está rompiendo ha enlazado también el ciclista que vamos a ubicar su número también porque llevan unos metros ya de distancia es el momento quizás de la primera tanto que ven porque sí vienen embalados están cogiendo ahora incluso más metros de distancia qué bonito lo están haciendo bajan a una fuerza increíble a una velocidad de órdago se quieren marchar saben que es el momento de la verdad otros corredores se han caído se han caído ya de la etapa no es que hayan caído al suelo sino que se han retirado incluso ya saben que el vivero Salcanar lo hacía en la segunda jornada y hoy pues la verdad es que poco a poco hay corredores que no pueden sobrepasar esta montaña durísima el equipo del Maxim está roto y han caído ya prácticamente la mayoría de sus ciclistas se han quedado ya fuera de carrera la dureza está haciendo ya mella y ahí está el grupo de cabeza cuatro ciclistas son los que marcan en estos momentos la diferencia y la hora de la verdad ahí están dorsal número 116 153 son los dos primeros ciclistas sin embargo atención porque no van solos han el uno también está ahí han logrado también contactar dos ciclistas de Caja Castilla-La Mancha y el 21 Israel Fernández el 21 del Ángel Mil y también está Jesús García de Puertas Ángel Mil pues bien ya hay cuatro ciclistas que han roto la carrera ahí están dorsal número 21 Jesús García de Puertas Ángel Mil el dorsal número 116 del Fútbol Club Barcelona Excelente el 153 el corredor de GERME Julio Cano que es el que había roto en principio junto al ciclistas del Club Club Barcelona y también el dorsal número 21 Jesús García de Puertas Ángel Mil son los que encabezan la clasificación en estos momentos son los que han roto la carrera y la verdad es que es el momento oportuno es el momento más importante de esta nueva edición de esta etapa que va a llevar a los ciclistas al momento más interesante porque esta subida ha hecho ya que la cabeza del pelotón quede rota y la dureza de esta etapa ya está haciendo que muchos no puedan seguir y no puedan mantener el ritmo tenemos ahora la meta volante en Alzaneta pues vamos con esa meta volante de Alzaneta que es la que va a intentar también buscar la cabeza del pelotón y es la que los cuatro corredores destacados van a intentar llegar en primera posición mira ahora están disputando la meta volante el dorsal 21 del Ángel Mil se la adjudica pues ahí está ese dorsal número 21 Jesús García es el que ha logrado superar a sus tres compañeros de escapada y lo que me preguntaba pues sí ya tenemos aquí otro hombre del Barcelona este el que está por delante otro del Kilme que también está por delante el Caja Castilla La Mancha que todavía pues tienen aunque remotas aspiraciones porque su hombre fuerte en este momento Alandete está a más de tres minutos pero en una etapa tan dura nunca se puede decir nada porque son gente de mucha experiencia aunque yo pienso que el equipo del líder está controlando perfectamente hasta el momento la carrera ahora yo pienso que las estribaciones duras de Chodos van a marcar ya muchísimo más la carrera porque es un puerto de primera categoría y en las rampas duras de Chodos ya veremos realmente quienes son los que van a poder optar un poco a la vuelta pues así es así vamos a vivirlo así se lo estamos contando en televisión de Castellón y lo cierto es que estamos viviendo una etapa extraordinaria con estas imágenes de Miguel Ángel Barreda los comentarios de José María Morós y unos ciclistas dispuestos a hacer historia han salido desde el grado de Castellón a una velocidad de abordago no han parado en un solo instante de apretar el acelerador y la verdad es que si sigue este ritmo a pesar de que va a ser muy difícil llegar a la meta en Vistabella a la hora más o menos que la organización ha creído oportuno 1351 es decir a una media de 35 kilómetros por hora digo que a pesar de que la velocidad del grado va a ser muy complicado llegar con este tiempo porque lo cierto es que los corredores tendrán que volar más que correr de momento ahí están los cuatro ciclistas que han roto el paquete del pelotón van agrupados saben que tienen que trabajar en equipo si quieren llegar a algo y lo cierto es que de momento mantienen esa diferencia ahí está Luis Cano del FC Barcelona Excelen ha sido uno de los primeros en romper la carrera ha sido uno de los que ha dado juego y también está como no ese dorsal número uno de Caja Cachilla La Mancha Israel Fernández que plasticidad que imágenes estamos captando para el recuerdo no se lo pierdan esta división de Castellón con la vuelta ciclista a la provincia es uno de los momentos más interesantes de cuantos hemos vivido porque la verdad es que si esta escapada llega a buen puerto nunca mejor dicho la carrera puede dar un vuelco incluso en la clasificación se tiene que levantar del sillín la dureza las imágenes hablan por sí solas que pensarán ahora los cuatro escapados llegaremos a tiempo vale la pena este esfuerzo saldremos de duda en prontos minutos en los instantes que van a llegar porque lo cierto lo más interesante está todavía por venir la diferencia va en aumento y el equipo del conjunto del team Malar-Nerchi es el que está haciendo ahora que se abre del más de la cuenta en la figura de su ciclista que de momento no había tenido mucha participación en lo que llevamos de carrera y tampoco en el resto de las etapas pero que hoy se está dejando ver y esto José María significa algo de cara a lo que está por llegar esto significa que el equipo este equipo extranjero está buscando la victoria parcial de etapa lanzan un hombre desde lejos que a lo mejor es la única forma de que pueda llegar porque con la etapa tan dura si no lo van lanzando desde lejos mientras los marcajes son tan férreos por detrás que no dejan salir a nadie de los hombres peligrosos este hombre no es peligroso en la general va muy atrás entonces está intentando una escapada desde lejos para intentar coger minutos y a lo mejor poder dar la sorpresa y llegar a Vistabella pero yo lo veo muy difícil lo veo muy difícil porque vemos que no es un escalador Nato no es un hombre que se defienda muy bien subiendo está levantándose continuamente entonces no pienso que sea un hombre que perdona José María que te corte pero en la clasificación nos remitimos a los hechos está en el puesto decimos segundo está eso sí a tres minutos diez segundos pero atención que viendo cómo está la etapa todo puede pasar ¿no? bueno sí podría darse la sorpresa pero yo no lo he visto como un conjunto muy fuerte como para ganar la vuelta a lo mejor pues sí lo pueden intentar a la desesperada pero es muy difícil es muy difícil que suene de tan lejos solo un hombre cuando hay intereses de gente que está mucho más cerca en la general ha saltado la sorpresa verdad porque veíamos cómo habían cuatro ciclistas escapados y precisamente ha tenido que ser un corredor del equipo como decimos del director Patrick Serra el equipo del team Mala Renerci el que ha sorprendido y desde atrás ha acelerado mucho y en pocos metros su corredor pues lleva una ventaja que no sé si va a ser bastante seria como decías le cuesta mucho subir pero tampoco es que se ha descabellado por aquello de que en la calificación general lo encontramos en esa posición que pues hace que dentro de lo que es su equipo pues sea su mejor plastificado o sea que va a ser quizá el hombre más importante en esta etapa del conjunto sueco Sí estos equipos extranjeros suelen hacer estas cosas ¿no? lanzar desde lejos intentar buscar las sorpresas sorprender mientras habrá visto que hay marcajes ferros entre los equipos dos equipos españoles que están jugando la vuelta y pues este hombre ha aprovechado un poco esa digamos ese impas de marcajes para dar a lo mejor la sorpresa de momento pero yo sigo insistiendo que me parece un poco arriesgado que pueda llegar en solitario quizá si hubieran dos o tres corredores ya sería otra forma ¿no? de ver el final de etapa seguramente sí si él hubiera a lo mejor quedado en el grupito este de cuatro pero a lo mejor ha visto que nadie le colaboraba y habrá seguido por intentarlo en solitario pues vamos a ver qué es lo que va a decir el ciclista escapado que está acabando la tensión en estos momentos y vamos a ver porque no conocemos prácticamente nada de este corredor de Freddy sigue en modding pero ahí está escapado logrando incluso sacar más ventaja acelerando bajando muy rápido quizá mejor en la subida no lo hemos visto tan fresco pero en la bajada la valentía es lo que hace que los corredores puedan lograr su objetivo ahí está de momento es el que encabeza la clasificación de la etapa no en la general pero sí si sigue con estos derroteros podría ser la escapada de la jornada de la jornada ahí está la subida al puerto de Chodos de primera categoría pues parece ser que para el corredor de Patrick Serra ahí está Freddy Modding no tiene ningún problema se ha escapado ha sorprendido ha visto que en el grupo de cabeza de Jesús García Luis Cano Rafael Fernández y Julio Cano no habían acuerdos todos parados iba incluso a ser alcanzado por el grueso del pelotón no se lo ha pensado dos veces y Federico Modding ahí está se va y de momento está logrando que estos minutos sirvan para darle mucha emoción a la carrera porque atención como decíamos antes el ciclista escapado está entre los 12 primeros de la clasificación general y quizás sea el corredor de Patrick Serra más importante en estos momentos y en el cual han depositado todas las esperanzas ahí está fíjense ustedes que bajada una imagen sensacional la que está captando Miguel Ángel Barrera una imagen de primera división del ciclismo baja rápido se coge al volante se va pensando se va meditando que es lo que va a pasar a continuación la referencia del grupo perseguidor de momento no existe pero podría ser esta escapada tuviera su importancia va a ser muy difícil 45 segundos Roda lleva 45 segundos nos confirman que lleva de diferencia el escapado Frederick Modin referente al grupo de cabeza José María Morós vaya escapada se la está jugando quizás el hecho de que no sea un equipo ni un ciclista marcado por el resto pues ha influido para que se pueda escapar si es un poco la sorpresa lo que te he dicho se están marcando atrás este hombre ha aprovechado que los marcajes son bastante severos entre los 7-8 primeros de la general este hombre va al 12 va a 3 minutos largos pero de momento está dando la sorpresa y la verdad es una grata sorpresa de un chaval peleón que está ahí lo está pasando mal en las subidas pero se defiende muy bien bajando y esto le da un poco de aliciente a esta etapa que hasta ahora había sido de marcaje y ahora ya vemos que empieza a sacar una diferencia marcada a 45 segundos pero estamos en el primer puerto de categoría de primera y a partir de aquí las diferencias pueden ir o aumentando o se le puede juntar un grupito desde atrás donde él pueda viajar cómodamente que es lo que está intentando en este momento es tener tiempo para cuando le venga la gente por detrás poderse meter quizás sería a lo mejor para él lo más interesante que dos o tres corredores se acercaran y a partir de ahí podía pensar la estrategia sí sería interesante lo que a él le vemos muy fijo vemos que va por su tiempo que no pierde pedaleo pero sí sería bueno que a lo mejor le entraran dos o tres corredores por detrás aunque pensándolo bien tampoco si son corredores que van peor clasificados que él no le van a ayudar posiblemente incluso nunca sabemos la táctica de su equipo cuál va a ser pero de momento ellos han lanzado la carrera los primeros y esto es bueno para su equipo no se dejan ver los ejercicios favoritos los que están ahora por ejemplo como líderes Antonio López y Raúl García de momento guardando para cuando llegue quizás el puerto definitivo porque no quieren arriesgar quizás sí el Coll del Vidre es un puerto que se ve muy bien se puede marcar las distancias muy bien es un puerto que se puede subir además de su dureza se sube con fuerza se sube rápido y si el equipo puede llevar al líder hasta las estribaciones del puerto bien marcado a partir de ahí los controles ya van a ser un poco de hombre a hombre y ya va a ser más fácil que las diferencias se puedan reducir pues aquí está el que hasta ahora ocupa la primera posición en la etapa ha destacado va aumentando la diferencia 45 segundos hacía unos momentos ahora parece que incluso vaya a subir pero Freddy Modin el sueco del equipo Team Mala Renézchi es el que lleva en estos momentos el peso de la carrera y los que en principio tenían que atacar los que tenían que dar la cara están esperando que llegue su momento llegará la hora de la verdad será suficiente esta escapada saldremos de dudas en los próximos segundos puede ser definitivo puesto que Freddy Modin el escapado lleva en estos momentos una distancia atención de 2'34 lo que quiere decir que en su clasificación general decimos segundo a 3'10 estaría a solo 45 segundos segundo arriba segundo abajo para ser el auténtico líder de la prueba ser el que se colocara el mayor de amarillo en su llegada vista bella ojo que parecía una broma esta escapada y ahí está Fred Modin el ciclista que no tenía a principio ningún interés su salida pero que aprovechando que estaban todos parados que nadie quería acelerar acelerar pues él ha jugado su director Patrick Serra le ha dicho vámonos hacia arriba es la ocasión y de momento su equipo está trabajando el equipo sueco para que su ciclista su compañero Freddy Modin logre su propósito es todavía es todavía difícil adivinar el futuro verdad porque estamos en la parte más comprometida en la parte donde verdaderamente el que vale lo demuestra pero con la ayuda de su equipo sería factible su llegada pero es como digo una incógnita saber quién va a ser el que llegue en primera posición y si esta escapada va a tener efecto lo cierto es que los favoritos en principio Antonio López Raúl García los que estaban ahí arriba en la clasificación no se dejan ver están trabajando detrás bastante fuerte sobre todo multiturística también lo hacía antes Cosaor pero ahora el equipo sueco se ha puesto a pedalear a tirar para que ninguno se escape pero eso sí marcando las diferencias porque esos 234 pueden pasar factura José María Moros es así o ves difícil que esta escapada tenga un final feliz bueno de momento hemos visto que ha sido un chaval muy arriesgado ha bajado muy deprisa se la ha jugado bajando Chodos y al jugársela ha sacado esa diferencia que en este momento es una diferencia muy importante en este momento tiene otra cosa a su favor que vamos a bajar Benapigos que es otro puerto con muchas curvas donde como hemos visto que es un especialista bajando hasta incluso puede aumentar la diferencia por detrás vemos los marcajes severos que se están dando los dos equipos españoles no entendemos como a un hombre así que baja también le pueden dar tanta diferencia porque la verdad como hemos visto luego el Coll del Vidre por la otra parte aunque es de primera categoría es un puerto donde se sube con más desarrollo y este si es un hombre que le puede venir mucho mejor ese puerto porque el desarrollo ya no va a ser tan exigente para él pues ahí está el FC Barcelona Excelen apretando intentando que sus ciclistas tanto Raúl García como el propio Juan Carlos Cariñena estén en primera línea multitudística con Antonio López también ejerciendo posiciones pero el resto de equipos dejando pasar la ocasión hemos visto también a Cosaor trabajando Viveros Alcanar ya saben que se fue fuera de lo que es esta edición no pudo mantener el tipo lo digo esto porque siguen habiendo corredores que están dejando la carrera porque la verdad es que la dureza hace muy difícil la continuación y claro tener que subir todavía estos puertos pues no está al alcance de muchos ciclistas el Maxxis que se quedaba con tan solo dos ciclistas también lo está pasando francamente mal veremos al final si llegan todos los de su equipo a meta pero la noticia está ahí el ciclista del team Malar Necci Freddy Modin el sueco dorsal número 66 se está consolidando se está confirmando que su escapada puede ser la buena está bajando como un obús se está jugando está dando cancha está haciendo el principal artílice de que esta etapa sea la más importante la más atractiva de las cuatro que tienen lugar en esta nueva edición de la vuelta ciclista a la provincia bueno bueno pues Freddy Modin logra alcanzar una distancia sobre Gravil Martín del equipo de la Politécnica de Valencia y sobre Alberto Martín del Fútbol Club Barcelona una distancia de 2'17 ahí hay otro grupo del pelotón que se acerca también pasaban un poco más retrasados pero en definitiva que ya se ha agrupado la mayoría del pelotón aunque ahí detrás todavía otro grupo que llega a 2'35 2'40 hay algunas algunos ciclistas que han perdido y a tiempo pero lo importante y lo que hay que destacar es que Freddy no ha logrado aumentar la distancia sino rebajar de forma importante esos 2'34 que tenía y ahora Benafigos ya la verdad es que ha rebajado el grupo perseguidor la diferencia estamos en un momento de incertidumbre podrá mantener Freddy Modin esa diferencia incluso debe aumentarla si quiere llegar como líder porque ya saben que está en la general todavía a 3'10 y por lo tanto con esta diferencia no sería el líder final siquiera estaría entre los 3'1 José María Morós estamos ya como venimos anunciando desde hace algunos instantes en el momento oportuno cuidado que hay una caída hablábamos de una caída precisamente fíjense ustedes fíjense ustedes lo que son las cosas estábamos hablando de una caída y Raúl García del equipo del FC Barcelona de Celén ha caído precisamente efectivamente es el segundo la general estaba ahí en ese grupo perseguidor vamos a esperar que se pueda recuperar pueda seguir participando es uno de los hombres a seguir estaba siendo el más destacado junto a su compañero Juan Carlos Caliñena de su equipo y ahí estaba junto a Antonio López buscando intentando alcanzar a ese corredor destacado como es Frederick Móvil mantiene esa diferencia pero atención porque hay una noticia importante ya que el líder el líder hasta el momento el ciclista del multiturística Antonio López está tirando del grupo perseguidor un grupo que cada vez se queda más corto está hecho el grupo perseguidor para esto para alcanzar al escapado pero lo cierto es que la carrera está rota en mil pedazos ya no hay nadie que pueda apoyarse en sus compañeros y cada uno tiene que sacar fuerzas de flaqueta y eso que todavía queda todavía resta mucho para buscar quién va a ser el ganador ahí están los perseguidores atención también porque hay hombres importantes aunque quizá el líder sea el que en principio va a tener todos los números para buscar el al que se ha escapado al que sigue ostentando en estos momentos pues esa primera posición pero hay que buscar también a ese número 161 Francisco Zorrella del Telefusa Altecar que quizá sea el más peligroso de estos que están buscando al escapado puesto que sube muy bien la montaña y es justo el hombre a seguir en esta persecución junto a él Antonio López marcan quizá la diferencia aunque también hay que estar atentos a ese número 24 Wilson Fernando del Ángel Mir que también está entre el grupo de cabeza y está también arriba en la calcitación ya que ocupa la posición número 7 está a sólo 1'28 del líder Antonio López hombres importantes en esta escapada creo que ahí va a estar la clave a partir de ahora ya está todo prácticamente preparado para que o bien el líder mantenga esa posición el escapado logre sacar fuerzas de flaquezas porque va a ser muy difícil mantener esa diferencia o en todo caso cuidado a uno de los que hay ahí arriba entre este grupo también puede hacer daño por ejemplo Francisco Torrella de no ser un desfallecimiento en el último puerto de Vistabella yo veo que el líder está subiendo muy bien es un hombre veterano es un hombre experto y la verdad como vemos ha encontrado la colaboración del hombre del Kelme que le está haciendo un buen trabajo se van entendiendo en fin yo veo que el líder tiene que pasarle algo muy extraño que tenga un desfallecimiento para perder esta vuelta pues ahí está el análisis de nuestro especialista citándonos ya en lo que va a ser este final de carrera que todavía queda mucho pero es quizá el momento donde las cosas pues se ven con más tranquilidad puesto que el escapado como decimos es muy difícil que Ferdick Modding pueda mantener ese ritmo de hecho está bajando ya la diferencia el ciclista de Murcia Turística Antonio López está viendo cómo se está recortando esas diferencias con la ayuda también de sus compañeros de Fatigas pues está buscando ya una referencia visual de hecho la tiene y vamos a ver cómo se desencadenan estos instantes puesto que quizá la caída de Raúl García el ciclista del Club Barcelona Excelent es el que ha hecho de la carrera pues haya perdido ese pequeñito interés esa lucha que había entre tanto Antonio López como Raúl García pero ahora hay otros intereses vamos a ver si Francisco Torrella pues saca esa calidad que tiene no está subiendo bien es cierto pero todavía hay motivos y momentos para poder sacar fuerza el port del vidre va y de hecho está marcando sentencia llegamos al punto culminante falta un kilómetro para llegar ya a la meta a la meta instalada en Vista Bella y la carrera tiene un vencedor virtual ahí está el sueco el sueco Fredrik Modin es el corredor que después de 50 kilómetros escapado se va a proclamar campeón por lo menos va a ser el que logre vencer en la etapa más dura en la etapa que al final va a dar como vencedor en la general Antonio López del Murcia Turística que anda tras el escapado junto a Rafael Martínez del Kelme por lo tanto cuando lleguen a Vista Bella el líder el que se va a enfundar el mayor de amarillo va a ser Antonio López del Murcia Turística segundo en la general si no pasa nada ningún cambio de última hora va a ser precisamente el ciclista del conjunto sueco Fredrik Modin tercero será Rafael Martínez del Kelme y vamos a ver porque también el trofeo Peña Golosa va a ser para el escapado para Fredrik Modin por lo tanto eso es lo que va a acontecer dentro de unos instantes cuando en Vista Bella el corredor llegue sin ningún problema después de 50 kilómetros extraordinario lo que ha hecho un ciclista tapado pero que después de 50 kilómetros es el justo vencedor por lo menos de esta etapa por lo tanto tenemos que ser justos y sobre todo después de un día caluroso donde la montaña ha sido la característica y lo fundamental de esta etapa hay que recordar que después de 50 kilómetros el sueco se hace un justo merecedor y un hueco entre los elegidos José María Moros estamos en el punto combinante ese último análisis antes de que llegue a meta pues si ha sido un justo vencedor porque se lo ha jugado la bajada ha sido un chaval que ha arriesgado la bajada y oye se lo merecía se lo merecía aunque ha coronado con poquito tiempo pero se lo ha jugado bien bajando y ha ganado la etapa aquí llega el líder el auténtico mayor de amarillo Antonio López que mala suerte ha tenido el ciclista del fútbol club Barcelona Raúl García porque hubiera sido un duelo espectacular Raúl García sube muy bien la montaña bueno Antonio López enhorabuena sobre todo después del esfuerzo pues viene el reconocimiento ¿no? si muchas gracias y sobre todo gracias a los compañeros que aún habiendo con uno menos hemos trabajado bien y se ha podido conseguir de todas formas cuando ha caído David García parecía que tú querías parar la carrera sin embargo ha venido tu director y te ha dicho que para adelante ¿no? no, no, no todo lo contrario cuando se ha caído el esquiva segundo yo he parado y un mismo compañero suyo se ha puesto a tirar y cuando he visto que un compañero suyo se ha puesto a tirar digo si no lo esperan sus propios compañeros no lo voy a esperar yo tu gesto de todas formas te honra y supongo que eso no ha pasado desapercibido pero quizá no has tenido rival porque a pesar de que haya ido un escapado siempre lo has tenido pendiente siempre la vista de pájaro y al final pues ha sido un justo vencedor ¿no? si, si yo me he encontrado bien en todo momento y de hecho creo que si no se hubiera caído ese no hubiera tenido problemas en llegar con él por lo menos porque iba bastante más fuerte que él te has encontrado fuerte y seguro de ti mismo si, y sobre todo gracias a mis compañeros que han hecho un trabajo muy muy grande muy bien pues nada enhorabuena gracias y ahí está el vencedor de esta nueva edición de la Vuelta de Ciquista a la Provincia un vencido vencedor que no ha tenido ningún problema sobre todo después de la caída de David García la Vuelta de Ciquista a la Provincia llega como siempre a Vista Bella al alcalde José Vitarch supongo que contento feliz es un hombre de deporte y un hombre que te emocionas cuando pues tu pueblo es noticia ¿no? por supuesto muy emocionado muy contento porque estáis como todos los años y esperemos que durante muchos años más podáis venir aquí nosotros recibiremos como mi pueblo sabe con las manos abiertas y como has dicho tú muy bien muy contento y muy alegre claro es que una Vuelta de Ciquista sin llegar a Vista Bella no sería una Vuelta de Ciquista a la Provincia ¿no? somos el pueblo más alto de la provincia de Castellón el más alto de la comunidad valenciana estamos a la falda del Peñagolosa indudablemente una Vuelta Ciclista donde estos abnegados de la ruta indudablemente luchan padecen y sufren que más sufrimiento que más placer de llegar a Vista Bella y ser recompensados con la victoria o simplemente con el hecho de llegar que ya es bastante y además con una afición y con pues un público y una población que no sé si es que le gusta mucho el ciclismo pero siempre se vuelca con este deporte el ciclismo para Vista Bella desde que yo era muy pequeñito o sea desde hace 25 años se viene celebrando el 25 Trofeo Peñagolosa e indudablemente la Vuelta Ciclista a la provincia y esto es algo nuestro es algo como siempre lo digo es algo como de nuestras entrañas el pueblo de Vista Bella siente esta vuelta como algo suyo si alguna vez se hiciera la Vuelta a la provincia y no subieran aquí a Vista Bella yo creo que el pueblo se notaría como falto de algo a falto del cariño que lleváis la gente de la plana y los ciclistas a nuestro pueblo y encima con este sol radiante con esta temperatura parece que estemos en la plana efectivamente cosa rara en esta época y en la Vuelta porque siempre la Vuelta Ciclista a la provincia siempre es fecha que en Vista Bella llueve graniza o bien nieva y ahora llevamos este año hemos tenido este sol radiante y este día tan estupendo es una cosa anormal para la Vuelta pero que a nosotros nos dice más porque pueden desplazarse mucha más gente y estar mucha más gente aquí con nosotros y con los ciclistas que son los que se lo merecen que son los verdaderos protagonistas gracias a la cara de felicidades por todo y enhorabuena una vez más gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de dirigirme a los espectadores que son muchos y como siempre lo digo lo mejor de mi pueblo es la gente sepáis lo digo siempre sois como algo nuestro y que sepáis que TV Castellón también sois algo nuestro seréis bienvenidos y siempre bien halladores entre mi gente muchas gracias muchas gracias muy amable las palabras al alcalde que yo creo que pone en el punto y final nunca mejor dicho creo que nos ha emocionado y todo y vamos a buscar ya lo que van a ser pues la entrega de trofeos propiamente dicha con todos los campeones y desde luego estar aquí pues es estar feliz gracias al alcalde y seguimos ahora sí ahora sí ahora sí con el nombre para el infor ese mayor ahí viene el líder el líder de la comunidad Gorgiana Gorgiana el hombre de Gorgiana turística Gorgiana ese mayor de líder que viene en poco grande pero que lo defendió muchísimo vega ese aplauso líder que pedazo que pedazo de líder sumo estar sumo luchar a la altura de todos los campeones ahí llegan los hombres del fútbol de Barcelona el trofeo Tom Molina junto al alquiler ese aplauso fuerte que se venga que se venga ese trofeo esos dos arriba con la apoyo mirada aquí esos cordones de lanza excelente buen equipo el que tuvimos y no nos olvidemos al equipo del líder que sumo a estar a la altura de todas y no nos olvidemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!